hola saludos y gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en vida de nosotros hoy me encuentro en un lugar muy especial en el mercado libre en la parada 18 en santurce y me encuentro con una persona muy especial también gracias el soli de mami spa break esto yo espero que ya me conozcan delgado artesana y sabe que me consiguen aquí a través de esta página o en mi página jessy delgado jessy con sede casa su li bienvenida muchas gracias gracias por acceder a la entrevista su li tú eres neuro coach y conferenciante qué temas tú tú sueles cubrir en este trabajo pues mira primero que nada gracias por invitarme segundo dentro de lo que cuando me convertí en mamá hacía tiempito había estudiado neuro coaching y neuro coaching es otra cosa que acompañar a la persona en el proceso y reprogramar su mente claro esto es por medio de preguntas esto es guiado esto es siempre con la autorización del cliente y no había hecho nada absolutamente nada con eso porque me convertí en mamá y felizmente me con el pasar de tiempo pierdo mi empleo por ser madre lactante me defiendo a través de la procuradora de las mujeres ok y luego entonces surge momi spa break ok y entonces esto mayormente es una página en aquí en facebook es una página en facebook en wordpress en instagram ustedes nos consiguen así mismo momi spa break y entonces lo que estamos trabajando es muchos temas de maternidad empoderamiento acompañamiento ahí ustedes saben que las madres tienen y tienden a soler estar en guerra ya sea porque una lacta la otra no porque una usa coche y la otra no y lo que queremos es ser una sola tribu y compartir todas juntas lo que me gustó mucho y me llamó mucho la atención del espacio del espacio en internet porque ustedes también se reúnen si en una una vez a la semana verdad una vez al mes en la playa en la playa lo que me llamó mucho la atención fue que es un espacio en donde mamá encuentra recursos encuentra servicios y encuentra apoyo si para cualquier duda que pueda tener en su desarrollo como madre y sobre todo cuando somos primerizas no sabemos nada y cuando tenemos el segundo no se parece nada al primero así que volvemos a hacerlo una y otra vez siempre somos primerizas contamos con la bendición de que las madres que asisten son mujeres que también están preparadas y certificadas como educadoras en la estancia algunas pertenecen a grupos de porteo otras son madres que colechan profesionales de la conducta y también estamos las madres experimentadas y entonces somos como una tribu que intercambiamos y la idea principal siempre va a ser contar nuestra historia para que podamos fluir exacto compartir esas experiencias y aprendemos unas de otras además de eso en la página me encantó porque a cada rato hay concursos a cada rato es que uno encuentra de todo lo que mamá pueda necesitar en esa página que cuánto tiempo llevas en con este proyecto mommy spa break lleva tres años pero los mommy breaks en la playa llevan ocho meses gracias a dios ok y te pregunto por los retos por empezaste y todo surgió mágicamente no fue bien lento y tuviste que tener paciencia y tesón como fue tu experiencia miren ha sido todo ha sido un reto porque el cuido sea yo me llevo mi bebé en algunas ocasiones gracias al señor cuento con auspiciadoras que son artesanas que pues me ayudan con sus jaboncitos con su cremita y eso es como que un valor añadido a que la mamá venga y se refresque con nosotras ayer la playa y si hemos tenido retos retos porque cuando tú pierdes tu empleo tú pierdes un montón de cosas materiales que cuando eran constantes y de momento cuando tú te reinventas tú empiezas con una cuenta de banco en cero y que te mantiene que y no dices me voy a trabajar me voy a buscar otro trabajo algo más estable que te mantiene viva en ese sueño me mantiene viva este sueño el hecho de ser madre de mi hijo y el ser madre de mi hijo implica a que yo estuve mucho tiempo estudiando en la universidad trabajé bastantes años en el gobierno he servido mucho y he querido servir tanto para los demás que ahora quiero servir a mi familia y quiero ver a mi hijo disfrutarlo verlo crecer yo creo que la oportunidad que también fue mi experiencia la oportunidad aunque económicamente con los años mire todos establece uno se estabiliza pero al principio bien difícil pero la oportunidad de estar presente en esa crianza presente 24 7 yo no yo personalmente no la cambio por nada no ese fue el motor que a mí me que me impulsó hay algo que tienes en estos días hay actividades hay salón hay concursos que hay el sábado 8 de septiembre vamos a estar de 9 a 11 en la playa de ocean park usted llegue allí por favor la entrada son sólo 10 pesitos vamos a compartir vamos a contar nuestras historias es el momi spa break de septiembre sábado 8 de septiembre de 9 a 11 en qué área en último trolley frente a la cancha de tenis vamos a estar ahí un grupo de mamás vamos a compartir nuestras historias y siempre regalitos para las primeras cinco en llegar en estos momentos la página no está trabajando sorteo pero si estamos trabajando unos donativos que nos quedaban de lo del paso del huracán maría y estamos evaluando niños que son prematuros y bajo peso para darle los portadores que nos quedan por ahí ok pues ya saben pendiente por favor tenga su página mami spa break también pueden visitar mis redes sociales jessy delgado y aquí en vida de nosotros compartan den like apóyenos hay muchas maneras de apoyar y no todas son económicas siempre recuerdenlo gracias por estar con nosotros y hasta la próxima hasta luego y Gracias por ver el video.